Tres amores Una rubia, una blanca y una morena La rubia pasó por mí como de la pena Y recordarla pa' que si no fue buena Tres amores de mi vida Una rubia, una blanca y una morena La rubia pasó por mí como de la pena Y recordarla pa' que si no fue buena Fue la blanca, la que me di en cariño Besos no viste a que nunca había sentido Me da por él al final Un amor he perdido Un desendaz de papá De tres amores que a mí Fue el olvido ¡Oh! 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 No te venía un cariño, te asustaste también, nunca había sentido Que la morena de tirar, te enamoré perdido Viendes en las de pata, de tres amores que a ver, fue el olvido